Octubre 22 de 1968 Al ganar medalla de oro en la competencia olímpica de nado de pecho, Felipe Muñoz, el tibio, fue objeto de un homenaje sin precedente que le rindieron el presidente de la república, el secretario de educación y el presidente del PRI. Díaz Ordaz vio por televisión el triunfo de Muñoz y enseguida le telefoneó para decirle Felipe, le mando una muy cariñosa felicitación. Me da mucho gusto que en esa hermosísima alberca olímpica que se construyó con dinero del pueblo mexicano haya tenido la oportunidad un joven campeón, también mexicano, de ganar una medalla de oro en estas competencias olímpicas que tienen por sede nuestra patria. Ese es el fruto de su esfuerzo, de su disciplina, de la obediencia a las indicaciones de quienes le han enseñado y del corazón que usted puso en la prueba. Me siento muy contento como mexicano de tener una medalla de oro ganada por un joven limpio como usted. Le hago pública felicitación y le ruego hacer la extensiva a quienes, sin haber llegado a alcanzar el galardón máximo, que es la medalla de oro, han ganado medallas de plata, como la señora Roldán y el sargento Pedraza, y a quienes, aún sin alcanzarla, como Juan Martínez, han puesto su mejor esfuerzo para competir por México. Después de recibir un homenaje semejante de Agustín Gáñez, Felipe Muñoz visitó al presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, quien lo felicitó y proclamó que su esfuerzo es un ejemplo de lo que pueden lograr los jóvenes mexicanos cuando entregan su capacidad y su dedicación al servicio de las buenas causas. Enseguida le comunicó que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Único acordó otorgarle una beca para que continúe sus estudios en la institución que él mismo escoja y hasta que reciba su título profesional. Y por otra parte, también hoy, 22 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga denunció los rumores de que estudiantes que no lo representan, y que tampoco son voceros de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, se han entrevistado con el gobierno para pactar alguna solución al conflicto. Investigadores y profesores del Instituto Politécnico Nacional señalaron que la presencia del ejército en el casco de Santo Tomás impide el avance de investigaciones que no debieron detenerse. El problema consiste, dicen, en que no nos dejan trabajar. Cuando se inició el conflicto, fueron suspendidas las clases, pero no las investigaciones. Los estudiantes no impidieron que éstas continuaran, pero el ejército sí, declaró un vocero de los profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. El subdirector de la misma escuela agregó que el acantonamiento del ejército en el casco impide que profesores y estudiantes se reúnan para determinar la conveniencia de volver a clases. Los profesores tampoco se reúnen para discutir acerca de la situación, por temor a que sus consultas sean calificadas de subversivas. Gilberto Suárez Torres, procurador del Distrito Federal, informó que se creará una comisión para estudiar exhaustivamente los casos de cada estudiante consignado. Añadió que el Ministerio Público puede desistirse de la acción contra los acusados en cuatro casos establecidos por la ley, que son los siguientes. Uno, que los interesados estén sujetos a un proceso que amerite libertad bajo fianza. Ninguno de los detenidos por participar en el movimiento estudiantil se encuentra en este caso. Dos, por desvanecimiento de cargos mediante pruebas en contrario. Tres, por desistimiento de la acción penal, que es facultad jurisdiccional del Ministerio Público. Y cuatro, por absolución. Estas fueron las noticias conocidas el día de hoy, octubre 22 de 1968.